Muy buenos días a todos. Bueno, realmente es grato tenerlos acá para que de alguna manera podamos transmitir que nos convoca nuevamente. Hoy quienes estamos acá representamos esa matriz del sistema universitario, el sistema científico nacional que una vez más se reúne, se convoca y convoca a toda la sociedad en pos de defender lo que entendemos es una conquista de toda la sociedad argentina. Mañana a partir de las 17 horas estaremos convocados en el anfiteatro San Martín, perdón, en la plaza San Martín y a partir de allí una nueva marcha que simboliza esto que estamos reclamando de manera legítima. en esta ocasión queda circunscripto en dos grandes ejes. Uno tiene que ver con la ley de financiamiento universitario que sabemos que busca dar previsibilidad a todo el sistema, fundamentalmente reconocer ese retraso abrupto que ha tenido el salario de nuestros trabajadores, tanto docentes como no docentes y por otro lado también poder sostener y planificar la multiplicidad de actividades en torno a las funciones que el sistema universitario y sistema científico aportan para el desarrollo de nuestro país. Así que esos son como los dos grandes ejes más allá de las particularidades que podemos abordar en cada uno de ellos, pero lo que quiero enfatizar y que transversaliza el reclamo es el salario digno de nuestros trabajadores que hacen no solamente a la motivación para seguir comprometidos con esta causa nacional, sino fundamentalmente que puedan sentirse motivados y con esa motivación podamos seguir garantizando la calidad de lo que se enseña, la calidad de lo que se aprende, la calidad de lo que se investiga, la generación de conocimientos y saberes que llegan al mundo. Así que eso es un poco para contextualizar porque estamos reunidos y marchamos juntos mañana acompañados con toda una sociedad. ¿La convocatoria también se extiende a toda la sociedad, ¿Rectora? Sí, por supuesto. Porque tenemos la firme convicción de que las universidades públicas son la sociedad. Las universidades no quedan reducidas a quienes las habitamos, sino muy por el contrario. Las universidades son de quienes las sostienen y que es todo el pueblo argentino. Así que por eso digo que una vez más esperamos contar con ese respaldo social que fue muy visible y muy tangente el pasado abril de este año. Tuvieron reuniones con otros rectores, con otras autoridades, esto es un movimiento nacional. ¿Qué expectativas tienen ustedes en función de lo que van recibiendo como materia de información? Entendremos que mañana va a ser un día si la primera fue realmente contundente lo de mañana se espera con una expectativa de la ciudad. Sí, por supuesto. Estamos permanentemente en contacto porque esto no queda reducido a una casa de estudios, es todo un sistema de norte a sur, de este a oeste, es todo un sistema universitario que está movilizado sin diferencia alguna porque justamente eso es lo que muestra la solidez y la amalgama que representa en nuestro país Latinoamérica y el mundo el sistema universitario público argentino. Así que estamos en contacto permanente y movilizados, convocando de diferentes formas y estamos absolutamente seguros que la sociedad nos va a acompañar porque reitero, no nos movilizamos como sector, nos movilizamos como sociedad argentina. Para poder sobre nosotros el mensaje a la gente que nos viene en el territorio, concretamente, explicarles si es posible sistémicamente cuál es el riesgo de no tener un presupuesto, cuál es el riesgo que estamos teniendo ahora en función de que no se está cumpliendo el riesgo tiene que ver con los verdaderos logros colectivos de las universidades públicas argentinas. Creo que por ahí para reflexionar respecto a la pregunta deberíamos interrogarnos nosotros mismos como argentinos cómo sería nuestro país sin médicos, sin veterinarios, sin abogados, sin educadores, sin profesores sin ingenieros, es decir, infinidad de profesiones, de profesionales que salen del sistema público argentino y que ejercen sus profesiones por el bien común. Siempre decimos que cuando un estudiante logra su título indudablemente es orgullo personal, es orgullo familiar, pero también es orgullo como país porque al día siguiente cuando comienza a ejercer su profesión cualquiera sea es al servicio de todo un país y por si fuera poco todo lo que también impacta en la región donde están ancladas las universidades porque porque los ciudadanos en general pasan a ser parte de la matriz regional o sea alquilan se alimentan salen disfrutan de la vida generan sus propios amigos es decir se genera toda una matriz social que por eso digo no queda circunscripta solo a quienes somos comunidad universitaria no hay fronteras quien no tiene un vecino un amigo un familiar que ha transitado estas aulas además la universidad hace ya unas cuantas décadas ha ampliado mucho sus horizontes y sus alcances sociales acá se practican deportes se realizan talleres de arte de cultura programas de adultos mayores nos involucramos en infinidad de problemáticas de la sociedad en pos de encontrar soluciones o sea las universidades el sistema científico nacional somos parte de quienes podemos aportar en la búsqueda de soluciones no somos parte del problema de ninguna manera podemos aceptar a ningún gobierno de turno que la educación pública y la ciencia pública son parte del problema muy por el contrario somos parte de la solución y lo digo en un sentido solidario en un sentido empático porque siempre fuimos desde el primer momento conscientes de la crisis que estamos atravesando como país de esos índices de pobreza que no paran de crecer desde hace décadas con lo cual siempre lo hemos hecho de manera respetuosa de manera dialógica escuchando buscando sentarnos en una misma mesa porque esto no queda circunscripto a un pensamiento único muy por el contrario lo que nos hace rico lo que nos hace plurales es que todos pensemos distinto pero no poniendo en tela de duda lo que significa la universidad pública argentina entonces digo ejemplos hay infinitos porque transitar la universidad es aspirar a un título es buscar aportar incluso una capacitación porque también ha ido cambiando el sentido social de la universidad hace décadas concebíamos a la universidad en su rol extensionista como una universidad reducida al asistencialismo que no es poco decir y que debe continuar en ese sentido pero debe ampliarse eso porque hoy la universidad también se alimenta de los saberes de la fuera o sea es una ida y vuelta una interacción cuando decimos que apuntalamos el desarrollo cuando decimos que separar ciencia de universidad es inconcebible tiene que ver con eso porque lo que acá se genera como conocimiento a través de becas de investigación a través de subsidios de investigación e infinidad de ejemplos convenios multilaterales incluso con países del extranjero con estancias cortas con visitas con acuerdos de cooperación siempre pensando en que lo que surja de eso está al servicio de la gente está para que salgamos adelante como país y que seamos reconocidos en el mundo tenemos infinidad de ejemplos de profesionales de nuestro sistema universitario que se desarrollen en el mundo y que de alguna manera se transforman en embajadores de lo que significa el sistema universitario y científico nacional así que no cabe la menor duda de que hay multiplicidad de razones y ejemplos para que todos los vecinos puedan comprender la legitimidad del reclamo y que esto no tiene que ver con exclusiones muy por el contrario de esta mesa estamos todos pensemos lo que pensemos votemos a quien votemos lo que no podemos poner en duda es el rol del sistema universitario público argentino el gobierno ha acabado de decir este rector es el par político hablamos un poco de la legitimidad del reclamo ¿qué opinión le merece? la universidad es una entidad política porque cuando discutimos políticas cuando discutimos proyectos para mejorar el acceso para mejorar la permanencia para bregar para que cada estudiante que llega acá llegue a ser un profesional porque todavía tenemos mucho en agenda para hacer y eso también hay que decirlo tiene que ver con hacer política lo que hoy no podemos es opacar de ninguna manera bajo ningún concepto la legitimidad del reclamo político institucional que llevamos adelante como sistema por eso también están representados los gremios estudiantiles los gremios de los trabajadores porque lo único que nos moviliza como eje transversal indiscutido es realmente lo que estamos convencidos que tenemos que defender pero por todos los argentinos quiero remarcar ese concepto porque esto no tiene que ver con campaña a uno o a otro de ninguna manera tiene que ver con la camiseta que tenemos puesto y que queremos seguir construyendo porque hay mucho por hacer mucho por mejorar pero nunca deslegitimando lo construido demonizar el concepto de defender derechos demonizar el concepto de ejercer esta política pública que es el beneficio del pueblo en función del concepto que venía la emergencia es un poco el objetivo de este gobierno y que lo hace no solamente con la universidad pública lo hace con la salud pública y lo hace con todo lo que tenga que ver con lo público en ese contexto está muy bueno que la sociedad comprenda que logramos de hacer política y política institucional tiene que ver con defender derechos exactamente y no con que hay una causa que esté militando que vaya en contra de una desestabilización de un gobierno elegido democráticamente la única militancia que nos une de manera incondicional es la defensa de lo que consideramos un derecho universal y que es el derecho de la educación pública eso es un sello de oro y que no puede ser ultrajado no puede ser absorbido por ningún sector en particular lo único que lo hace legítimo y que lo hace que lo tenga que respaldar todos los argentinos tiene que ver con eso tiene que ver con defender el derecho universal a la educación que nuestra propia ley de educación superior nuestra propia constitución nacional así lo define y eso es lo que militamos eso es lo que militamos y por supuesto que convocamos a todos porque quien hoy representa un partido político una organización un sindicato un vecino un trabajador cualquiera cualquiera sea la función que cumpla si se suma a defender este derecho universal bienvenido sea no tiene que ver con el apropiamiento de una causa la causa la causa es de todos los argentinos cualquiera sea la emisión de su voto a la hora de votar quienes nos gobiernan rectora pido disculpas si algún colega preguntó antes después se ha puesto en duda la matrícula de la universidad se habló desde el gobierno de alumnos fantasmas tiene algo para decir eso por supuesto es inadmisible imaginar que las universidades argentinas tenemos alumnos fantasmas eso realmente es es subestimar y desprestigiar quienes quienes son nuestros estudiantes quienes son la razón de ser del sistema como vamos a tener alumnos fantasmas el sistema universitario en eso es transparente o sea cuando nosotros mandamos mes a mes el listado de los trabajadores docentes no docentes y en función a eso percibimos el magro presupuesto que viene afectado para ello de la misma manera está volcado en un sistema informático nacional la población estudiantil o sea parece mentira que tengamos que salir a aclarar esto o sea de ninguna manera vamos a estar inventando estudiantes además que el presupuesto nacional para las universidades es histórico que se viene distribuyendo más allá de los momentos en que incluso hemos tenido que reclamar por desfinanciamiento pero nunca con esta magnitud y nunca con poner en tela de duda el significado de quienes estamos habitando esta comunidad y por quienes abocamos el compromiso de todos los trabajadores que la habitan los estudiantes de ninguna manera los estudiantes están en los registros están en las aulas están cursando cambian algunos de carrera tienen imaginemos la diversidad poblacional que hay en torno a la población estudiantil obviamente podemos tener mayor o menor lentificación que es procesos con los cuales nos tenemos que seguir comprometiendo para mejorar pero nunca de ninguna manera es una aberración imaginar que tenemos estudiantes perdón truchos o sea fantasmas eso es inadmisible eso no existe ¿cómo se imagina un concepto de diálogo una mesa de diálogo con alguien que fabula y miente de esta manera con absoluta irresponsabilidad porque lo que estamos planteando lo que plantea el colega es negar la realidad plantear un eje de debate que es mentiroso ¿cómo se puede encontrar un equilibrio? ¿cómo se puede encontrar una expectativa de respuesta favorable a esto que es un derecho y que estamos todos de acuerdo por eso estamos acompañando este proceso sabiendo que del otro lado de la mesa del otro lado del mostrador hay gente que está inventando mentiras bueno mira nosotros nosotros desde que comenzamos a transitar este proceso bueno de este de financiamiento de los sistemas siempre siempre hemos estado con una vocación de diálogo y lo mencionaba recién eso es una condición sine qua non que nunca vamos a abandonar porque tenemos que ser ejemplo también para nuestros estudiantes cuando decimos formar en valores formar en respeto formar en ciudadanía tiene que ver con eso creo que vamos a sostener eso y va a llegar el momento en donde se va a tener que admitir porque de nuevo tenemos mucho por hacer mucho por mejorar mucho por superarnos porque de eso se trata la vida universitaria debe estar siempre en permanente evolución en permanente transformación porque el mundo cambia y nuestra función primordial es formar profesionales para el mundo hoy se habla de ciudadanos del mundo dicho esto es por eso que digo que nuestro compromiso debe estar y las mesas deberían estar siempre colmada de diferentes actores gubernamentales académicos sindicales en pos de abordar esas problemáticas que aún requieren de respuesta creo que cuando se dicen o se deslegitiman sobre la base de de mediciones o de datos no reales hay miles de maneras de ponerlo sobre la mesa porque justamente no son reales lo que creo es que por eso es muy importante que la sociedad entienda porque a veces pretendemos del vecino que por ahí comprenda algunas lógicas que bueno mejor al no estar siendo parte de esto no las comprende o no las llega a dimensionar entonces creo que tenemos que seguir bregando para encontrar los puntos de encuentro y que necesariamente no se ponga en duda lo que tiene que ser una política pública sostenida en el tiempo aún con mucho por hacer aún con mucho por mejorar porque de eso se trata pero nunca deslegitimando el rol social del sistema el operativo rectora sale en la marcha de la plaza San Martín hasta la municipalidad y ahí habla usted o no hasta la municipalidad sí hasta la plaza de la municipalidad y bueno y ahí hay una comisión que está trabajando minuto a minuto estamos a la espera de ver si se redacta un documento común al igual que la marcha de abril para justamente dar un mensaje federal en todo sentido porque hay una comisión redactora en Buenos Aires en este momento estamos expectantes de eso y sí marcharíamos desde San Martín hasta la municipalidad bueno lo primero que quiero decir es alguna pregunta que hicieron ustedes si la marcha es política obviamente que la marcha es política cada decisión que toma un funcionario o un representante es una decisión política lo que tiene que quedar claro es que esto no es una marcha política partidaria en que me está formada acá ojalá se tome de ejemplo en otros lados porque estamos trabajando con distintas ideas con distintos conceptos pero la verdad que lo que tenemos al frente es hacia donde queremos llegar y sí obviamente que es política y obviamente que lo que nosotros necesitamos es cambiar la política que está llevando este gobierno más allá de que que niegue que hace política es el presidente cuando es la primera persona que tiene que estar haciendo política lo que necesitamos cambiar incluso yo podría decirme que nosotros hacemos solamente un reclamo salarial pero no es solamente un reclamo salarial lo que estamos haciendo es un reclamo para que se revea cuál es la política que quiere llevar este gobierno en cuanto a la educación pública porque acá no hablamos solamente de la universidad estamos hablando de todas las instancias de la educación pública que es destruirla bueno lo más difícil que tiene para destruir es la universidad y lo que más le está costando entonces nuestra posición es clara hace del año 40 y pico que las universidades son públicas que pasaron de 80 mil de estudiantes a casi 2 millones que tenemos hoy el país pasó por todos los aspectos que podrían decir malos y buenos no le podemos echarle culpa a la educación pública y menos universidades que es el culpable de que un país le vaya mal al contrario como dijo la redactora la universidad es la que va a ayudar a salir adelante un país concretamente me preguntaste cómo organizando esta marcha la estamos organizando esto viene de una organización a nivel nacional que nosotros también la estamos realizando acá estamos trabajando en forma conjunta esta comisión y y lo único que nos queda es hemos estado anoche estuvimos junto con la multisectoria en el río cuarto estuvimos trabajando con la CGT ya lo digo como algo personal en cuanto a los trabajadores dan todos ellos nos están dando el apoyo y acompañamiento todos entienden que deben defender esto que la universidad la deben defender y que es el último bastión que está quedando en defensa de lo que es público y fundamentalmente la educación pública así que están contando con el apoyo de todos ellos y entendemos que mañana la marcha va a ser tan masiva como fue la anterior y para esto para decirle al gobierno que él tiene que cambiar la política que la sociedad argentina no ve que la necesidad de cambiar y que la universidad no es la culpable que un país no vaya mal todo lo contrario primero agradecerle la presencia agradecerla la organización de la conferencia también al rectorado todos quienes estamos en la mesa que representamos de algún modo a distintos sectores de esta comunidad que estamos todos unidos en esta en esta lucha que decidimos sostener ya desde abril inclusive antes y es justamente esto en defensa del sistema universitario nacional y del sistema científico y tecnológico nacional como todos saben contamos con muchos y muchas docentes que están ganando salarios de pobreza y eso primero que lo que involucra es que muchos docentes o algunos estén evaluando abandonar la universidad a pesar de estar formados de tener su formación de grado en muchos casos de posgrado la universidad no está siendo un destino laboral para muchos graduados lo hablábamos ayer con Valentín el presidente de la FURC y los científicos están muchos poniendo dinero de sus bolsillos para sostener investigaciones experimentos no solo aquí en otras universidades esa es la realidad que está viviendo el sistema universitario científico tecnológico nacional entendemos que bueno lo han dicho tanto Marisa como Daniel la universidad nacional argentina ha dado muestras de todo lo que aporta para el desarrollo social cultural económico productivo de un país y eso es lo que todos quienes estamos aquí toda la comunidad universitaria piensa que debe ser sostenido y la invitación es que la sociedad esté acompañando en ese pedido para que el poder ejecutivo nacional escuche y empiece a dar resoluciones para que este sistema pueda ser sostenido y engrandecido y mejorado siempre eso vemos necesario hacer hincapié debido a que la representación estudiantil y la ideología es muy diversa los motivos de la marcha por si lo que voy a enfatizar en eso que al igual que la marcha del 23 de abril no es una marcha en contra de un partido o a favor de un partido es una manifestación a favor de la educación pública es una manifestación de lo que significa la educación pública la universidad pública en la sociedad la universidad nacional de Río Cuarto en la ciudad en la región y en el país porque también afecta a nivel país la universidad es por eso que los invitamos independientemente de la ideología que tengan porque es muy compleja todos pueden tener sus ideas sus motivos pero si dentro de esas ideas está que la universidad es esencial para la sociedad los invitamos a sumarse de forma pacífica de forma cuidadosa pero manifestándose y manifestando la importancia que tiene la universidad pública yo creo que hay gran parte de la población estudiantil que no llega a conceber el riesgo que tiene o la importancia que tiene la ley de financiamiento universitario es por eso que bueno por ejemplo hemos realizado una stream en el día de ayer junto a Federación Universitaria Argentina donde bueno manifestamos opiniones facilitamos información lo hicimos se transmitió a través del comedor también está en YouTube a través del canal de Unirío bueno es una de las medidas que nosotros vemos para una de las herramientas para poder compartir y hacer consciente la situación de la universidad hoy en día ¿cómo se hace para combatir los discursos como mencionaban así de colegas de los estudiantes falsos quizás o discursos que por ahí circulan mucho y que tienen mucho antiaje como social ¿cómo se hace para combatir por ejemplo desde el estudiantado en la universidad? y bueno lamentablemente o sea no se puede como decía la redactora Marisa esperar ese tipo de tela de sospecha que se haga frente a la universidad pero realmente es inconcebible pero eso más que todo son datos son datos que se tienen que plantear nada más y va a depender mucho de la campaña de la sociedad porque si la sociedad entiende que realmente está mintiendo el gobierno lo demostró la otra vez en la marcha anterior con un millón y medio de personas dándonos el apoyo a la universidad y a la educación pública entiendo que mañana va a pasar lo mismo y es una forma de demostrar en el gobierno que deje de ser mentira Rector el presidente confirmó en distintas oportunidades que va a evitar totalmente presupuesto universitario que hay muy pocas horas ya para que eso ocurra el 3 de octubre ¿qué piensa usted? ¿qué expectativas tiene con la pinta que se revierta en todo caso en el Congreso de la Nación ese veto del presidente? ¿qué gestiones de último momento se están haciendo con los legisladores para justamente que no propice de eso? Bueno justamente eso es uno de los grandes ejes de la marcha de mañana y se plantean claramente bueno dos escenarios ¿no? por un lado esperar a que el gobierno el presidente reflexione y no vete la ley pero frente al eventual veto tal como de alguna manera se anuncia siempre se han sostenido el contacto con diferentes legisladores tanto a nivel de la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado de la Nación a los fines de que realmente frente a un veto por parte del presidente cuando vuelva al seno de ambas cámaras volvamos a contar con ese apoyo tanto a nivel de diputados como de senadores que nos permita realmente sostenerla como ley porque un antecedente negativo es justamente lo que pasó con la ley como idea publicatoria exactamente igualmente frente a eso también se reflexiona se analiza por supuesto que son todos supuestos porque bueno no hay nada concreto hasta el momento que ocurre ¿no? pero creemos que en relación a lo que es a los principios construidos desde hace décadas en relación a la educación pública como un derecho universal tenemos el convencimiento de que contaríamos con el respaldo de los legisladores en ambas cámaras Sí bueno nosotros desde el sistema de ciencia y tecnología del país estamos muy preocupados y como decía Marisa la lucha esta es transversal porque entendemos que el desfinanciamiento en ciencia también impacta negativamente en la universidad y en la educación tanto de grado como de posgrado por ejemplo lo que mencionas vos que ayer nos enteramos que todavía no llegó el financiamiento para solventar las becas de vocación científica impacta directamente en la formación científica de los estudiantes de grado y como comentaba Flor también la falta de financiamiento en lo que es por ejemplo los subsidios para hacer ciencia impacta directamente en la formación de posgrado de la universidad porque no solamente estamos poniendo plata de nuestros bolsillos para llevar adelante experimentos sino para solventar la formación de posgrado en la universidad por eso estamos muy preocupados y nos sumamos y preocupadas y nos sumamos claramente a esta lucha en pos de la educación pública y gratuita ¿creen que hay que volver a hacer como una pegadogía de la ciencia y técnico volver a explicar la importancia de una sociedad donde también de vuelta vuelve a circular discurso falso sobre la importancia de la ciencia y la técnica de las universidades a nivel nacional? Sí, creo que ahora más que nunca porque estamos sufriendo una embestida impresionante liderada por el gobierno más que nada donde hay un desprestigio absoluto de lo que es la ciencia y la tecnología en el país y de la mano con esto también lo que vos referías estamos sufriendo una fuga de cerebros increíble porque hubo una disminución en la cantidad de becas doctorales y postdoctorales que se dio muy importante también hay un hay mucho retraso en la incorporación de nuevos científicos y científicas al sistema entonces la mayoría de las personas que están calificadas para irse están eligiendo irse del país como camino ¿cuál es la situación de nuestra universidad en particular? ¿hay proyectos frenados por el financiamiento? Sí no solo hay proyectos frenados sino que hay laboratorios que están en cero financiamiento o sea no les queda ningún subsidio entonces ellos están directamente pidiéndoles a sus becarios y becarias a sus investigadores y a sus integrantes de que todos pongan como una cuota mensual para poder seguir avanzando ¿qué es lo que está pasando? Gracias.